Bienvenidos de nuevo a Señorita Sin Colombia 2012 en Cartagena. Las más carismáticas y dinámicas mujeres de todas las partes del país se encuentran compitiendo por el título de Señorita Sin Colombia. De 25 candidatos que comenzaron la competencia, 15 lograron pasar a la siguiente etapa, pero solo una podrá ser la ganadora. Es momento de realizar la siguiente eliminación y lamentablemente para los candidatos ya no hay vuelta atrás. Es momento de revelar el top 10 del jurado y estos son los resultados en orden aleatorio. Comenzamos con Antioquia Antioquia La siguiente es Arauca Te puedo relajar Saddam Bies Únete al grupo, Nariño Únete al grupo, Nariño Nariño. La quinta es. Amazones. Cinco lugares menos y la siguiente es para ti. Choco. ¡Eso es tu momento, Torino! Aún quedan tres lugares y el siguiente es para ti. ¡Meta! Sí, eres tú. ¡Córdoba! ¡Córdoba! No te desesperes, que el último lugar es para ti. ¡Córdoba! Este es el top 10 del certamen. Cuando regresemos, estaremos en la etapa más decisiva, la pregunta final. Buena suerte, chicas. ¡Córdoba! 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 ¡Córdoba!